¿Qué es la compra del pliego en el edificio municipal? Es que requiere el que desea explotar el quincho municipal, es como todos los años, así que los invitamos a quienes tengan el deseo de poder, como repetiante, explotar el quincho municipal, acercarse, retirar el pliego y realizar su propuesta. El mismo lunes, por la noche, se hace la apertura de sobre. ¿La temporada cuándo iniciaría, si hablamos obviamente de la temporada de pileta? Sí, obviamente que el inquilino que va a licitar va a ingresar una semana antes al quincho municipal para poder instalar todas sus cosas, para poder comenzar a trabajar el día 17 de diciembre, que allí ya se va a iniciar la temporada y obviamente va a iniciar su trabajo con un maratón que, gracias a Dios, viene con muy buenas inscripciones, muy buenas presencias, así que los esperamos a todos también.